La policía del quinto distrito realizó en el municipio de la Unión Valle el allanamiento de una caleta tumba en la que se encontraba una moto RX, dos pistolas y un arma hechiza. En el hecho fue capturada una mujer. El allanamiento se llevó a cabo en el perímetro rural del sector de la vereda La Campesina, finca La Verónica en el municipio de la Unión Valle y la caleta fue encontrada enterrada debajo de una caseta utilizada como tienda. Hasta el momento la policía continúa en proceso de investigación para esclarecer si la moto podría estar vinculada con varios hechos delictivos que se han registrado en ese municipio. Además de la motocicleta, en el hecho fueron incautadas tres armas de fuego, una calibre 9 milímetros, otra calibre 7.65 y una hechiza, al igual que 21 cartuchos calibre 9 milímetros y tres proveedores. La mujer capturada quedó a disposición de las autoridades. Por otro lado, la Cruz Roja celebra hoy el Día de la Banderita con el que conmemora sus 45 años e invita a todos los tulueños a unirse a esta campaña, al igual que la jornada masiva de donación de sangre que se llevará a cabo mañana en la Plaza Cívica de Boyacá.